Hola chicas. Pucha madre. Hola chicas. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Russian Baby y estoy con mi amiga querida Verónica Angers. Y hoy día nos vamos a salir a las calles de Lima, bueno, Parque Kennedy, a preguntar a los extranjeros su comida favorita, lo que opinan también de la comida peruana. Ah, Vero, y por si acaso, ¿cuál es tu comida favorita peruana? Siempre cambió cuando descubro un nuevo plato, pero ahorita estoy en el arroz chaufa. Quiero arroz chaufa como tres, cuatro veces por semana. Antes era el ceviche. Ay, ay, ya se cambió. Bueno, y yo no cambio mis gustos, soy bien fiel a mi comida favorita y por ahora es papa rellena y ají gallina. Ahora vamos a preguntar las opiniones de las otras personas. Pero antes de comenzar, les quiero presentar un producto peruano que también conquistó mi corazón. Es granola de Brent Amazonia. Viene en tres presentaciones de fruta, chocolate y la original. La pueden encontrar en estas tiendas y muy pronto en el Lab Nutrition. Más bien, yo, juntos con la Amazonia Food, tenemos un sorteo para ti. Ganas cinco cajas de granola totalmente gratis. Para esto tienes que seguir mi Instagram y seguir a Instagram de Amazonia Food. Dale like a esta imagen y etiqueta tres amigos tuyos. Y después espera hasta 30 de junio para saber quién es el afortunado. Suerte a todos chicos y nosotros comenzamos. Buenas tardes chicos, ¿su nombre y de dónde son? Mi nombre es Facundo y soy de Argentina. Perfecto. Mi nombre es Adrián y soy de Venezuela. Mucho gusto. Ajá, y la pregunta es, ¿qué tal les parece la comida peruana? La comida peruana, uuuh, es bastante buena. Es bastante buena, en verdad. Yo a mí me considero un gourmet, por así decirlo. Me gusta probar todo tipo de sabores, ¿no? De todas partes del mundo. Todavía Argentina no ha tenido chance, así que. Pero de Perú he probado algunos platos como el ceviche, las papas a la huaycaína, la causa limeña y me ha parecido súper sabroso. Muy, muy bueno. ¿Y le parece la mejor comida en el mundo de lo que probó hasta ahora? Bueno, mira, hay varias cosas, dependiendo, ¿no? Porque por lo menos yo he probado gastronomía mexicana, he probado gastronomía árabe, he probado gastronomía del Perú, obviamente la gastronomía de mi país, Venezuela. Sí, claro. Hay algunas cosas acá en Lima que, mira, son inigualables, que tienen sabores increíbles. Pero nada, por lo menos a veces como el sabor de casa. No, eso sí, por supuesto. No, obviamente, sí. ¿Y cuál es tu plato favorito peruano? Mi plato favorito peruano, mira, hay una rivalidad muy fuerte entre el ceviche y las papas a la huaycaína. Pero, pero algo debe pesar un poquito más. El ceviche, definitivamente, acompañado de un trío marino o de una leche de tigre. Y una cujaña negra. Ah, ya me haces tanto. Entonces para ti también el ceviche. Sí, por supuesto. ¿Pero tú qué piensas de la comida peruana? Ah, bueno, o sea, para mí la gastronomía peruana es bastante, bastante amplia. Eso me gusta bastante porque puedes encontrar de todo. O sea, tanto pollos, como carnes, como pescados. O sea, y todo. Y me gusta bastante. La sazón es muy, muy buena. Y sí, es la mejor. ¿Y probaron comida de la selva? Comida de la selva he probado. Probado unos tacachos con cecina, los juanes. Lo he probado. Ese sí no lo he probado. ¿Es rico? A mí me gusta. Perfecto. ¿Y están aquí como turista o viven aquí ahora? Yo vivo acá. Yo también. ¿Hace cuántos años? Ya tengo ya un año y medio más o menos. ¿Y tú? Yo soy músico. He encargado de una barbería también. Sí, ¿no está? Sí. Tengo un buen cuidado de la barba. ¿Y hace cuánto tiempo que estás aquí? Yo tengo ocho años y medio. ¡Guau! ¡Venga, Nasti! Dios mío, yo estoy acá solo ocho años. ¡Ay, qué, 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 qué. Yo soy vroñaers organizado porے de Rusia. Así que, ¿qué va a Japan? ¡Al fin! Porque todos los días estamos grabando y are solo enürü وأbiesia conogi quebec. Todos hablan francés. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Empecé a comer picante acá, acá en Perú, no antes en Rusia. Es que la comida rusa no es picante. Yo todavía no como picante. Me encanta, me encanta. Más picante mejor. Sí. O sea, el cambio de pescado hay que poner más aquí. Un paquito de pescado. ¿Comiste algún plato raro? Como ya imagino que sí, porque es 17 años. Sí, comí tortuga. Comí tortuga. Lo vi como la mataron. Es increíble, de verdad. ¿Y cuál la comiste? No, no, no. Acá en Lima. Igual la comí, sí. Oh, qué pena. Qué pesca. Ay, qué mala. Qué iris mucho. Es que realmente, realmente, o sea, quería probarlo. Y bueno, vi como... ¿Los serpientes? No, los serpientes no. ¿Cocodrilos? No, no, no. Tampoco, no. Ah, bueno, las llamas. Es exóticos solamente... Cuy. Ah, cuy llamas. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Me tienen que traerlo sin cabeza, sin patitas, sin nada. ¿Cómo ella? ¿Cómo ella? Ahí sí como. Ahí sí como. Pero así nomás no quería caberlo. No, no, porque la primera vez me trajeron con todo y la cabeza. Te lo coloés así. No, con diente. ¡Pamí! 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 ¡Pamí, mi micrófono! ¡Pamí! ¡Pamí! ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde eres tú? Soy Biko Zandman y yo soy de Holanda. ¿Y tú? Saab y yo soy de Inglaterra. ¿Qué piensas de Perú? Me gusta mucho. Me fui a un restaurante ayer y se ve un poco... Se ve un poco japonés. Y se ve muy bien y también se ve muy bien. ¿Y tú? Same. Creo que el ceviche, es increíble. ¿Es tu favorita? Sí, sí, sin duda. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? ¿Tuna con teriyaki? ¿Qué es esto? ¡Ah, atún! ¡Ah, atún! ¡Ah, atún! Ok, y ¿cuánto tiempo llegaste a Perú? Dos semanas atrás? Una semana atrás, creo. Ok, y ¿cuáles son los ingredientes que te has tasted hasta ahora? Tengo que probar... Ceviche... ¡Y ceviche! ¡Y ceviche! ¡Y ceviche! ¿No vamos saltar? No, no, no quiero. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ayúdena! ¡Ahí de gallina! No, papá rellena... ¡No! No. ¡No! ¡Tallarín rojo, tallarín verde, espalhédi! No, espalhédi... ¡Ah, sí! Sí. Espero que no estás comiendo a McDonald's, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No sé que los americanos tienen su McDonald's y dicen, oh, Dios mío, en Perú, no puedes comer a McDonald's. No, estoy evitando. Sí, está ahí. Sí, está ahí. ¿Has comido algo extraño desde aquí, como alpaca o guineapig? No. Yo comí pizza guineapig. Sí. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué piensas de Peruvia? Muy bien, muy delicioso, muy varied. A lot of different choices. ¿Crees que la comida es mejor que en tu país? Depende de qué es diferente, pero algunos de ellos son mejor, algunos de ellos no son tan bueno. Pero es más barato. ¿Y qué es tu favorita? Aquí? Sí. Me gusta alpaca, rocote relleno. ¿Crees que alpaca? Sí, claro. Me gusta comer la carne. Oh, Dios mío. Entonces, ¿crees que todo? ¿Cuándo llegaste aquí? Seis semanas. ¿Crees que el suri? Sí. ¿Crees que el suri en Amazon es como un huevo? No, no, no. No probamos ese. Gracias. Gracias. No preocupes. Primero, ¿cuáles son tus nombres y dónde eres? Nicole, de San Francisco. Perfecto. Cat, de San Francisco. Y tus amigos, creo que llegaste a Perú. ¿Cuánto tiempo llegaste? ¿Cuánto tiempo llegaste? Un mes y una y una. Ok. ¿Qué piensas de Perú? Es increíble. Es increíble. Es una de nuestras favoritas. ¿Y qué es lo que has visto desde aquí? ¿Has comido guinnipeg, alpaca? Justo un poco, ella ha probado antes. ¿Te gusta? No hay mucha carne. Claro, y es muy caro. Y es como un pollo. Es como un pollo. Es como un pollo muy seco. Sí, un pollo seco. Perfecto. ¿Cuál es tu favorito? Ceviche. Todos dicen que ceviche. Perfecto, gracias, chicas. ¿Cuándo llegaste a Perú? Hace cuatro semanas. ¿Cuándo llegaste a Perú? En Perú, en Chiclayo, en Lima y en Arequipa. ¿Y en Cusco también? No, no. ¿Vas a ir hasta Arequipa sin ir a Cusco? ¿Vas a ir? Sí, vamos. Perfecto. ¿Qué piensas de Perú? ¿Qué piensas de Perú? Es delicioso. Es realmente delicioso. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué piensas de Perú? ¿Qué piensas de Perú? Sí, sí. Ceviche, por supuesto. Y probablemente Lomo Saltao. Es realmente muy bueno. ¿Y? ¿Y? ¿Te gusta la comida de Perú? Oh, no. Creo que no lo he probado. ¿Cuál es la comida extraña que has visto desde que llegaste? Difícil. ¿Te gusta alpaca? Sí. ¿En Arequipa? Sí. ¿En Arequipa? Sí. 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 Un poco extraño. Pero no es malo. No es malo. ¿Y guinea pigas? No, no lo he probado. No, no lo he probado. No, no lo he probado. Sí, no lo he probado. Sí. Sí. No, no lo he probado. No, no he probado lo he probado. Sí. Porque algunas personas dicen que es como un pet, así que no quiero comer eso. No. Pero tú le dirías. Sí. Y más gente dicen que la comida perú es la más lejos. La más lejos. ¿Tienes algo? Sí. ¿Tienes más lejos? ¿Tienes más la comida de tu? Difícil. Creo que... es la misma. Es la misma. Perfecto. Gracias. Hola, ¿de dónde? ¿Dónde estás? Richmond, Virginia, Estados Unidos. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. ¿Qué piensas sobre la comida peruviana? Fue muy bien. Me gustó todo. ¿Cuánto tiempo llegaste a Perú? 10 días. ¿Qué piensas todavía? No recuerdo los nombres de todos los alimentos, pero muchas cosas con quinoa. Ah, sí, es muy popular aquí. ¿Cuál es tu favorito? Fue frío. Sí, 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 sí. Fue muy bien. Pero hay un soup. Ah, los picarones. Sí. Sí. Aquí en el parque Kennedy, es súper bueno, con dulce y todo. Sí. Perfecto. ¿Y has probado una comida extraña, como alpaca o guinea piga? Sí, 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 sí. ¿En Custo? Sí. Ah, bien. ¿Te gustó? Fue diferente. Gracias, chicos. Muchas gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Y de verdad que hemos visto que a todos, a todos los extranjeros, los de Latinoamérica, le encanta la comida pehuana y podemos entender muy bien. Acá les dejo las redes sociales del Verito. Acá les dejo mis redes sociales. Síganos, comparten el video, suscríbanse por supuesto y no olviden a comentar. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Activa la campana y ponle like! ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Yo sé que te gustó!